Música Gracias, mil gracias por mantener la sintonía con Uno Más Uno. Ahora vamos a nuestra entrevista en primer plano. Y bueno, miren, Uno Más Uno ha estado preocupado por un poco la ausencia de temas importantes para la ciudadanía en el marco del debate político-electoral. Y justamente para hablar de este tema tenemos aquí a dos grandes especialistas. Nos acompaña Joan Almonte. Joan Almonte es analista de proyectos en el Centro de Género, INTEC, Centro de Estudios de Género, y además es punto focal de Derecho de las Mujeres en una plataforma que ya ustedes conocen, que es Polética RD. Él viene también acompañado de Virginia Pastor, ella es técnica en producción social del Hábitat en Ciudad Alternativa y es punto focal de Vivienda y Hábitat en esa misma plataforma, Polética RD. Joan, Virginia, bienvenidos a Uno Más Uno. Su primera vez aquí en el programa, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Que no sea la última. Vamos a pasar ese balance. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta ronda que han tenido en el año 2024? De cara a las elecciones. Hay que decirte en este contexto también que esta es la tercera vez en la que Polética se activa de cara a las elecciones presidenciales. Lo dicen en el 2016, 2020 y ahora 2024. ¿Qué queda en sentido general a ustedes como sensación de este proceso? Y que expliquen lo de la ronda porque la hablamos fuera de cámara. Bueno, primero explicar por si hay gente que no conoce Polética RD. Polética RD es una plataforma de organizaciones que lo que hacemos es hacer una herramienta de vigilancia, análisis y presión también de los discursos presidenciales de los candidatos y las candidatas y también de los compromisos que tienen con las problemáticas sociales. Y en estos dos últimos días, tanto ayer como antes de ayer, estuvimos haciendo un diálogo con los equipos técnicos de algunos partidos para conocer sus propuestas y también que los equipos puedan conocer las demandas de Polética. ¿Y participaron? ¿Cuáles partidos participaron? ¿Cuáles no? ¿Por qué? Bueno, se invitaron los partidos políticos en general y se programó una agenda. Partidos que participaron directamente en Polética estuvo el Partido de Gobierno, junto con el PLD, también Occidente Democrática, Frente Amplio y no me acuerdo del que falle. Patria para todos. Es decir que el gran ausente fue la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Y PRD. PRD y en este caso el que lleva la candidatura de Roque Español. Tampoco estuvo y generación de servidores que había dicho que iba, pero al final no fue. Tuvo una pequeña... Ay, ya pasó. Un pequeño... Bueno, ¿en qué consiste? Porque este diálogo es un diálogo a nivel técnico, sobre las propuestas y los discursos. ¿Cuáles podemos decir que fueron las prioridades que quedaron emanadas de las estructuras políticas desde la planificación que ustedes pudieron percibir de cara, por ejemplo, a los temas como vivienda, en este caso, Virginia? Por ejemplo, en la sectorial vivienda y hábitat, algunas cosas que vimos es que es un tema que normalmente no es el fuerte de las grandes propuestas de los partidos. Algunos de ellos incluso en las presentaciones de sus propuestas ni las mencionaron. Fue después que pudimos dialogar, después de hacerles las preguntas. Pero, por ejemplo, alguna de las cosas que sí, que algunos partidos están un poco más vinculados a nuestras demandas, es el PRM y Opción Democrática. Por ejemplo, sí incluyen la producción social de vivienda, aunque desde las organizaciones de política siempre hemos impulsado como la producción social del hábitat, por ver la vivienda más en ámbitos integrales. Pero además, Opción Democrática, por ejemplo, es el único que incluye el tema del derecho a la ciudad, que es un tema muy importante para las organizaciones, que no lo incluyen otros partidos. Y así a destacar, por ejemplo, el Frente Amplio incluía, por ejemplo, el tema de la propiedad cooperativa y asociativa, que es muy interesante para llevar a cabo procesos de producción social. Y en el caso de género, derechos de la mujer y de la juventud, ¿cómo fue el resumen en ese sentido general? Empecemos hablando por la juventud, porque fue ausente en los temas de debate directamente de todos los partidos. De todos los partidos. De todos los partidos. No se habló de crear políticas públicas que interaguen a los jóvenes, por ejemplo, en el mercado laboral, la creación de competencias, capacidad técnica profesional. No se mencionaron los partidos, no fue una prioridad dentro del marco de ellos. De sus proyectos. De sus proyectos, o por lo menos de sus planes de gobierno. Directamente con derechos de las mujeres se habló, pero quedamos cortos. Quedamos con integrar más. Yo siempre tengo la sensación de que nosotros queremos hablar de las mujeres como un proceso de integración, pero no como una prioridad en sí de los procesos de gobierno. Y no solamente también, sino el presupuesto que se le asigna a esas políticas públicas que se quieren crear. Opción Democrática se habló acerca de un gobierno paritario, al igual que el PRM, que otra vez reafirma su plan de gobierno, la paridad en su gabinete, cosa que... El PRM hablando de paridad. No de motroquen, ¿no? No, exactamente. Entonces, es como esta no concordancia de lo que estamos hablando en el plan de gobierno, su demostración. Siempre el poder de la mujer pasa a un segundo plano, viceministerios, directoras, pero las cabezas de estos ministros dentro del presidente, dentro del gabinete del PRM y su plan de gobierno han sido siempre hombres. Sí me gustó, por lo menos la atención que se le puso directamente a los derechos de la mujer de parte del PLD, pero también es un proceso de dónde vamos a sacar ese presupuesto. Las políticas públicas van más allá de crear planes de neoliberar este progreso, que sí, vamos a incluir a la mujer, pero cómo vamos a eliminar esa estructura de la violencia, cómo vamos a eliminar la violencia machista, este proceso violento de racismo, o sea, las mujeres migrantes, de igual forma, o sea, en general el acceso al poder. Algo que sí me llamó la atención del PLD y también del PRM es que ambos insisten en que van a tener en sus planes de gobierno paridad en los puestos de decisión, ya sea en la cabeza, en las cabezas de los ministerios, ya sea en el poder legislativo, ya sea en los procesos de asignación de directores, pero como hemos visto a lo largo de los gobiernos, se han quedado un poco cortos en la presentación de estos procesos. ¿Cuáles temas están priorizando los partidos? ¿A cuáles temas ustedes vieron que sí le prestaron atención? ¿Cuáles temas destacaron? ¿Y cuáles temas identificaron fuentes de financiamiento? Bueno, que las fuentes de financiamiento siempre son complejas porque hay muchas propuestas y en algunos casos vimos que había como propuestas muy ambiciosas, pero que no se manejaba muy bien de dónde iban a salir esos fondos. Yo creo que a nivel general siempre se habla un poco de transparencia, que es uno como de los grandes temas transparencia y corrupción que los partidos priorizan para acabar con la corrupción y ser un poco más transparentes. También se ha priorizado mucho, yo creo, este año niñez y adolescencia, es algo como que yo he visto que, bueno, que de alguna manera estaba presente en algunos, no a lo mejor de la manera que queríamos, pero bueno, sí. Pero por lo menos lo mencionaron. Lo mencionaron. Por iniciativa propia. Por iniciativa propia, sí. ¿Algún otro tema? Bueno, salud y seguridad social se prioriza siempre porque se habla del tema, pero yo creo que a nivel general no hay una gran apuesta a la reforma de la seguridad social. No, no lo hay, realmente. Y de transporte, no se habla del tema de los transportes. Opción Democrática sí mencionó, de manos de su candidato a vicepresidente de ICO, sí mencionó el tema de regularizar el transporte público y de dignificarlo más acerca de políticas públicas. ¿El resto no lo menciona? El resto de los partidos no lo menciona, es decir, lo que es el transporte, no lo plantean. Lo que sí planteó el PRM el día de ayer de manera bien superflua, bien por arriba, fue el tema del tránsito en el Instituto Nacional en Santo Domingo y de cómo crear un nuevo proceso procesos de, como de, como que entienden que es un proceso cultural, entonces que hay que atacarlo. Y creo que va de la mano con un anuncio que hizo hoy, él hizo ayer el ministro de Obras Públicas que van a empezar a construir en pinturas. Entonces creo que va más o menos por ahí. Y con ayudando un poco, apoyando un poco a Virginia en los temas que se hablaron mucho, creo que uno de los temas más importantes que se mencionó mucho fue fiscalidad, en el tema de fiscalidad, de cómo de una forma u otra se va a hablar acerca de los gastos corrientes del gobierno y de cómo se tienen estos gastos corrientes, pero de una forma u otra se tiene que financiar a través de los procesos internacionales porque no se tiene la sostenibilidad a través de la recaudación. Y algo muy importante también que creo que fue, que se mencionó, es que ayer Política le mencionó al, por lo menos al PRM, que los gastos, el 51.7% de los gastos de salud públicos son gastos de bolsillo y que eso es insostenible a lo largo de un proceso de desarrollo. ¿Y se habló de reforma fiscal en el marco de la mención que hicieron del tema fiscalidad? No. No. Bueno, pero por muy poco sinceros. Yo lo digo porque hay un consenso entre los y las economistas de que independientemente de quién gane, el panorama macroeconómico indica que una de las primeras acciones debería ser una reforma fiscal. Entonces me extraña que los equipos técnicos no hayan hecho alusión a nada por ahí. Sí se hablaron acerca de ajustar los solos a la inflación de modo anual, por lo menos desde Frente Amplio y Opción Democrática sí se comunicó de forma constante que hay que hacer un ajuste a los salarios dependiendo de la inflación que se haga de manera anual y que sería una tabla de conversación a medida que puedan de una forma u otra modificar lo que es el código laboral. ¿Y qué sigue ahora en Política RD? ¿Cuáles son los próximos pasos a partir de ese diálogo que tuvieron ayer y antes de ayer? Pues ahora, bueno, se les va a dar dos semanas a los equipos técnicos para que analicen las demandas de política de las distintas organizaciones y de las distintas sectoriales y si en el caso de que quieran hacerlo firmen un acuerdo de compromiso para incluir esas demandas en sus programas electorales y también en el caso de que ganen las elecciones en su ejecución en el gobierno. Y después lo que vamos a estar haciendo es seguir monitoreando los discursos de los distintos candidatos y candidatas y vamos a estar verificando datos en vivo de los dos debates de los candidatos y candidatas presidenciales que va a haber. Ah, fact-checking vamos a hacer. Vamos a ver un fact-checking bastante interesante y bueno, y aquí trabajando hasta las elecciones de mayo. Luego de las elecciones, o sea, como tal política tiene un umbral, una línea divisoria que en este caso son el proceso electoral. O sea, ya gana quien gana, no hay un proceso de seguimiento a esa política a través de la plataforma o ya de eso se encargarán las organizaciones de manera individual. La política reacciona a los momentos de la rendición de cuentas, o sea, viene siendo en la toma de posesión y de igual forma, de forma anual, en la rendición de cuentas que tiene que tener el presidente o presidenta de turno. Entonces, siempre estamos como dispuestos a trabajar en ese mismo proceso. Trabajamos en el discurso de rendición de cuentas el pasado 27, hicimos un informe completo acerca de este proceso y de igual forma lo haríamos constante hasta que política, ojalá que pudiéramos hacerlo hasta que podamos cumplir un propósito más social, más integrado. ¿Cuáles son las organizaciones que integran? Pues ahora mismo estamos CIPAD, CIDEL, Ciudad Alternativa, INTEQ, ayúdame ahí, Foro Ciudadano, Foro Ciudadano, también está, oh wow, porque son 14 en total. Son 14 en total. 14. 14 en total. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan Almonte y Virginia Pastor, representantes de Política RD. Gracias por la entrevista, pero también por el trabajo que han venido haciendo. A ustedes, no se vayan muy lejos, dale como hemos prometido. Después de la pausa vamos a conversar con Francisco Guillén Brandino, él es candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Así que no se pierda ese diálogo que promete ser interesante.